Bueno, pues muchas gracias. Nada, primero muchas gracias por la invitación a Javi y al Zendeac y muchas gracias a todos y todas por venir. Corremos el riesgo de que os dé un chapón, pero bueno, voy a intentar que por lo menos os resulte interesante el ratito que vamos a estar. La metodología que me proponía Javi y que a mí me parece bien es que ya que me lo he preparado, pues os suelto el chapón un rato y luego discutimos. Yo voy a ser lo más breve posible y vosotros intentad participar en la medida de lo posible para que la cosa no sea incómoda, sobre todo para mí cuando acabe de hablar. A ver, digamos que la pregunta que orienta todo lo que os quiero contar es ¿qué es esto de la crisis? Esto de la crisis son muchas cosas y tiene muchas lecturas desde distintas disciplinas, desde distintos campos analíticos, desde distintos enfoques políticos y desde distintas aproximaciones. Hay muchas formas de vivir esto de la crisis y lo que vamos a tratar de hacer es desbrozar un poco qué relación tiene esto de la crisis con el sistema político, que para eso yo me dedico a la ciencia política. Lo que pasa es que la aproximación al sistema político nunca puede ser una aproximación exclusivamente a lo que hacen los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, en el Senado o en cualquier cámara de representantes o ayuntamiento. Quien explique los procesos políticos en términos de lo que pasa solo en esas instituciones se está quedando corto. En ese sentido, no sé... Bueno, había propuesto varios textos. ¿Alguien se los ha leído? Que si no se los ha leído nadie no pasa nada, pero... ¿Hay alguien que se los haya leído? Vale, pues... Pues, si queréis ahora me echáis una mano. Fundamentalmente, había propuesto cuatro textos que no son imprescindibles para las cosas que... No es imprescindible haberlos leído para las cosas que vamos a discutir. Pero resumo brevemente. Había propuesto un texto de David Harvey para aproximarnos a qué cosa es esto del neoliberalismo. David Harvey tiene un libro sobre el neoliberalismo, pero, lógicamente, pues... No, no tenía mucho sentido para una sesión como esta recomendar el libro. El libro es muy recomendable. Pero también es muy recomendable un artículo que además está colgado en... Está colgado en Internet, en la página de Rebelión, que se llama El neoliberalismo como destrucción creativa. Fundamentalmente, lo que Harvey propone es una aproximación al neoliberalismo como fenómeno... Como fenómeno de discurso hegemónico. Ahora vamos a... Ahora vamos a ver qué es esto de... Qué es esto en política, qué es esto de un discurso y qué es esto de hegemónico. Porque un discurso no es sólo una cosa que se dice y una cosa hegemónica no es sólo una cosa que tienen los que mandan. Entonces, vamos a tratar de... Vamos a tratar de... Abundar un poco en esos dos conceptos. Había también un texto que a mí me... Es decir, si os... Si os queréis leer alguno de los textos que os he colgado y sólo vais a leer uno, leeros este, que es el de... que es un texto que hace una aproximación a los conceptos de la política y lo político como cosas diferentes. Y también vamos a... También vamos a tratar de trabajar con esa concepción de la política y lo político que me parece... Que me parece fundamental para entender... Para entender esto de la crisis en el sentido en el que os lo voy a proponer. Que es fundamentalmente un fenómeno de... Un fenómeno revolucionario. Mi... Digamos... Mi hipótesis es que la crisis es la consolidación de un proceso revolucionario que dura 30 años y que han desarrollado las clases altas de todo el mundo. Y ahora lo vamos a... Y ahora lo vamos a ir viendo y luego... Y luego si queréis pues lo discutimos y me decís que es una locura. Y también había recomendado un texto de Rancière que es como... El texto es como mucho más de... Bueno, un texto mucho más especulativo, ¿no? Un texto de filosofía política y de aproximación a qué cosa sea la democracia. Este, digamos, que no es fundamental para seguir la charla pero a mí me parece un texto muy interesante y muy bonito de leer si os apetece. Y el otro que había dado es un texto de Gilles en el que básicamente se explica lo mismo que dice Rancière en el otro pero más fácil. Y fundamentalmente Gilles lo que explica es el concepto de democracia de Rancière que él comparte y que yo comparto también y que creo que va a tener mucho sentido dentro de un rato cuando nos aproximamos a los fenómenos de contestación a la crisis, a las protestas que ha habido, al ciclo de protestas que inaugura el 15M y que viene hasta hoy. Y que es un ciclo de protestas que en mi opinión está marcado o orientado por una cuestión fundamental que es que hay mucha gente que no quiere quedar excluida de la sociedad, que no quiere quedar excluida de la comunidad política. Mucha gente que no se quiere quedar fuera de la condición de ciudadanía. Este tipo de fenómenos, los fenómenos de lo que Ticek y Rancière llaman la parte sin parte de la sociedad, la parte de la sociedad que en la forma de organizar la sociedad que se ha instituido no pilla nada, este tipo de revueltas por la inclusión política de esa parte de la sociedad que no tiene parte en el reparto de la tarta es fundamentalmente lo que caracteriza a la democracia. El momento democrático es el momento de inclusión en la comunidad política de quienes estaban fuera. El ejemplo, no sé, más, el ejemplo mítico es el de los negros en Estados Unidos, el del movimiento de los derechos civiles. Es un movimiento de gente que vive en una sociedad estructurada políticamente, que tiene sus estructuras de consenso, de mando y obediencia perfectamente articuladas, es una sociedad que funciona, pero que funciona sobre la base de la completa exclusión de un colectivo de la población por la razón de ser negros. No sé, hay mil momentos en la historia en los que las razones son otras, pero, digamos, para asentar la idea de que el momento democrático para estos autores y la idea de que algunos momentos de movilización conectan con esta idea de momento democrático hoy en España, os la quería trasladar a través de este ejemplo. No sé si ha quedado claro. Bueno, pues a partir de estos textos que había propuesto, había alguno más, pero son textos que están todos muy bien, pero digamos que son menos importantes para lo que vamos a hablar, aunque me he apoyado en ellos y luego, pues si os ha interesado este rollo, podéis profundizar y leerlos. Vamos un poco al tema y el tema es ¿qué es esto de la crisis? Para introduciros a cómo lo enfoco, os voy a leer una cita, es un pelín larga, pero intento que no se haga muy tostón la lectura. Es una cita de un texto de David Simon. David Simon es un escritor y guionista norteamericano que es el autor de la serie The Wire, que supongo que algunos habréis visto. La serie The Wire transcurre en Baltimore, que es una ciudad estadounidense que ha sufrido un proceso de desindustrialización y que se ha reconvertido en una ciudad del siglo XXI, es decir, una ciudad en la que no se produce nada y que vive fundamentalmente de los capitales especulativos. De esto vamos a seguir hablando. Y digamos que The Wire es una serie que en cinco temporadas va desarrollando un argumento en el que va arrojando luz sobre distintos sectores sociales y sobre cómo se compone la vida en esa ciudad, cómo se compone la vida en ese núcleo urbano. Pone luz, digamos, pone luz en la política institucional, pero también pone luz en el periodismo, también pone luz en los sectores empresariales y sobre todo en los sectores sociales excluidos y en el mercado de la droga. El hilo conductor de la serie es el tráfico de drogas en esa ciudad. Pero creo que lo fundamental no es que The Wire es una serie de policicacos, una serie en la que hay traficantes y policías que le persiguen, sino que es un retrato de una ciudad y de cómo funciona una ciudad que ha transitado el proceso revolucionario que hoy estamos transitando, que es el proceso que cierra esta crisis, que es el proceso de sociedades que construían cosas a sociedades que no construyen nada y en las que la riqueza ya no se genera a partir de la construcción de cosas tangibles o de la agricultura o de la industria, sino a través de la reproducción de capitales especulativos. Luego desarrollo esto y lo explico algo mejor y más fácil. Lo que dice David Simon sobre The Wire es que es una historia que se enclava entre dos mitos americanos y dice el primer mito nos dice que este país él se refiere a Estados Unidos, pero ahora lo traemos para acá. El primer mito nos dice que en este país si eres más listo que los demás, si eres astuto o frugal o un visionario, si construyes una ratonera mejor que las otras o si llegas primero con una idea mejor, tendrás éxito más allá de lo que jamás has soñado. Y por virtud de los procesos del libre mercado es justo decir que este mito hoy más que nunca es cierto. No solo es así en Estados Unidos, sino en todo Occidente y también en muchas naciones emergentes. Cada día se bautizan uno o dos nuevos millonarios, o diez o veinte. Y ahora viene la segunda parte que para mí es la que más importancia tiene. Pero también existe otro mito que apoya a este primero y que ha servido de contrapeso contra el capitalismo desatado y triunfante que valora los logros individuales hasta un punto en que excluye toda responsabilidad social y por tanto valida las fortunas amasadas por aquellos más sabios y afortunados de entre nosotros. En Estados Unidos hubo un tiempo en que nos complacíamos en decir que aquellos que no son tan listos ni visionarios, que no construyen las mejores ratoneras, también tienen un sitio en nuestra sociedad. El mito sostiene que aquellos que no son ni taimados ni astutos, pero están dispuestos a levantarse todos los días y trabajar duro y luego volver a su casa y mantener su compromiso con su familia, su comunidad y las instituciones a las que hayan querido servir, también recibirán una porción del pastel. Puede que no conduzcan un coche de lujo ni puedan salir a comer fuera cada fin de semana. Puede que sus hijos no sean admitidos en Harvard o en Brown y que cuando llegue el domingo no vean el partido en una pantalla plana gigante, pero tendrán su sitio y no serán traicionados. En Baltimore, como en tantas otras ciudades, ya no es posible describir esto como un mito, ya no es posible siquiera calificarlo con una palabra educada, es simple y llanamente una mentira. ¿Qué dice David Simon? Fundamentalmente lo que dice es que en Baltimore lo que se había considerado hasta hace algunos años las clases medias y las clases trabajadoras, la gente que se incorporaba a la sociedad a través del trabajo, que eran parte de la sociedad porque trabajaban, porque había constituciones, había textos legales que les reconocían derechos, pero esos derechos se hacían prácticos a través del trabajo. Es decir, el texto legal te dice usted tiene derecho a una vivienda, pero eso solo es verdad cuando usted tiene trabajo y se la puede comprar. De forma que la Constitución y los textos legales solo sirven en realidad a la sociedad en lo que dicen cuando hay una estructura material que los respalda. ¿Esto se entiende bien? La idea. Cuando a ti te dicen usted tiene derecho a una vivienda y tú tienes un trabajo y un sueldo todos los meses que te permite pagártela, efectivamente tienes derecho a una vivienda y ejerces el derecho a tener salud. Pero en las sociedades en las que se acaba el trabajo lo que hay y esta es digamos la primera aproximación a la crisis lo que hay es una quiebra del contrato social. El contrato social es una ficción de autores liberales burdeses que sirve no lo digo con ningún desprecio, es una ficción de autores liberales burdeses que sirve fundamentalmente para explicar qué es esto de la sociedad y cómo la sociedad se comporta como tal y cómo se comporta como tal pactando unas reglas del juego por las cuales decía Hobbes que es un autor liberal burgués le entregamos al Estado el monopolio de la violencia legítima y lo convertimos en un Estado soberano en tanto que detenta el monopolio de la violencia legítima a cambio de que garantice lo que nos hayan dicho que garantiza en el caso de Hobbes era la supervivencia pero hoy digamos que vivimos en sociedades en las que la promesa se ha extendido fundamentalmente el desarrollo fundamentalmente el desarrollo del Estado de bienestar en las sociedades occidentales contemporáneas sobre todo europeas después de la Segunda Guerra Mundial es una ampliación de ese contrato para los de abajo digamos para los que no firman el contrato arriba del todo sino para los que lo firman en letra pequeña y al final esos habían conseguido que el contrato social que aquella ficción en forma de pacto a través de la cual le entregaban a los poderosos el monopolio de la violencia y la capacidad de ejercerla además de garantizarles la supervivencia y esto está en todos los autores liberales burgueses lo que te dicen es bueno pues cuando el Estado no te garantiza la supervivencia tú ya no tienes por qué ser obediente la obediencia se quiebra cuando el Estado rompe la promesa esto es una cosa que vamos a quedarnos con la copla porque empieza a suceder en algunas sociedades y es que en este contrato social ampliado en el que nosotros vivíamos que no deja de ser el mismo que el que fundaba el Estado moderno y que teorizaban los autores liberales burgueses este contrato se había ampliado se había ampliado en el marco de un mundo que no era el que vivimos hoy y es importante entenderlo porque es importante entender a la luz de la idea que os explicaba antes de que una constitución o un texto legal solo tiene valor si hay una estructura material que lo soporta también es importante entender que un contrato social un pacto que se da a la sociedad para vivir juntas y que se consagra en leyes y en constituciones sobre todo en las sociedades europeas tiene que estar respaldado por un modelo de sociedad completo no solo por un texto legal digamos que es una ficción que una bueno no es una ficción una ficción es lo del pacto esto es una mentira es una mentira que una constitución le diga a todos sus ciudadanos yo te garantizo que te voy a dar todos los meses 3.000 dólares si no los tiene la constitución ya puede decir lo que quiera pero eso no es una promesa no es una promesa viable y por tanto no sería una constitución viable la cuestión entonces es entender que el mundo el mundo en el que se habían el mundo en el que se habían hecho las promesas de contrato social con las que nosotros le hemos le hemos dado obediencia a esta forma de estado es un mundo que se ha terminado y eso tiene que ver con la crisis y con las expectativas fundamentalmente generacionales de algunos de nosotros bueno de casi todos los que estamos en esta sala creo que casi todos los que estamos en esta sala pertenecemos a una generación con muchas expectativas de vida frustradas y truncadas nos habían dicho que la cosa iba a ser de otra manera fundamentalmente te contaban que coño que estudiando una carrera haciendo tu máster y un par de idiomas la cosa iba a ir bastante bien y la cosa va bastante bien para muy poquito la cosa en realidad va bastante mal ¿va bastante mal porque políticos traidores nos han mentido? bueno es una lectura no digo que no pero me parece que es mucho más interesante que analicemos cuáles son los procesos sociales que hacen que nos hayan mentido al margen de si los políticos son traidores o no si roban o no el problema de esta crisis no es un problema de corrupción aunque tengamos una casta política corrupta que la tenemos pero el problema fundamental de esta crisis no es que en este país no haya trabajo porque hay muchos que roban porque había trabajo hace 10 años y robaban igual o más de forma que el problema de esta crisis es un problema estructural y no me detengo pero digamos estructural en el sentido de estructura social de Marx es un problema de cómo se articula toda la sociedad y de cómo toda la sociedad estaba articulada de una manera en base a varios elementos y de esos elementos algunos se mantienen vigentes por ejemplo los textos legales por ejemplo las constituciones se mantienen vigentes pero sufren de una suplantación material y es que la realidad les está diciendo permanentemente a todos estos textos lo que usted promete es hoy en día imposible en las mismas condiciones digamos si nada cambia esto que era posible hace 15 o 20 años hoy es imposible ¿no? ¿cuáles son digamos en mi opinión las dos grandes autopistas que nos han traído bueno en realidad hay tres ¿no? las tengo ahí con muy mala letra lo siento mucho tengo una letra rodosa sobre todo cuando me toca escribir en pizarras pero bueno supongo que se entiende hay como dos grandes autopistas y un digamos contexto internacional si nosotros veníamos de un orden mundial que para Europa se sustentaba en algunos elementos que eran fundamentalmente el orden de la geopolítica de bloques existían dos bloques geopolíticos claramente enfrentados que ordenaban las relaciones internacionales hoy eso no es igual desde que cayó el muro de Berlín no existe una geopolítica de bloques existe lo que se llama una geopolítica multipolar que es una forma suave de decir que hay muchas potencias en disputa y una que es la demanda existía también un modelo basado en los pactos del estado del bienestar que es un modelo lo podemos discutir lo podemos discutir todo lo que queráis pero es un modelo que lleva 20 años en desguace sino 30 es decir mientras que entre el final de la segunda guerra mundial y los años 70 el modelo del estado del bienestar no hacía sino incrementar los derechos y las prestaciones incluidas en el contrato social desde los años 80 hasta hoy eso no ha hecho sino declinar claramente en la mayoría de las sociedades en este caso España es una excepción por razones obvias porque nosotros nosotros no veníamos del mismo contexto que el europeo después de la segunda guerra mundial nosotros éramos un país aislado de los procesos europeos en todo caso algunas algunas de la de los rasgos que caracterizan al modelo europeo de estado de bienestar como la seguridad social o la red de educación pública en España de una forma voy a decir precaria de una forma cutre las pone en marcha Franco a imitación del modelo europeo ¿por qué es importante que Franco imite el modelo europeo por ejemplo en los años 60 poniendo en marcha un sistema de seguridad de seguridad social? ¿por qué nos resulta importante ahora? porque nos ayuda a entender un poco qué es esto del concepto de economía de economía de hegemonía a Franco en los años 40 ni se le hubiera ocurrido poner en marcha un sistema de seguridad social estaba otro rollo jugaba otra liga y no es que sus relaciones internacionales hubieran variado tanto con el resto de las potencias europeas desde los años 40 a los años 70 que algo variaron fundamentalmente lo que había era una especie de clima político una especie de discurso político que permea a todo el mundo que decía que lo que había que hacer era eso más o menos eso es la hegemonía eso es un discurso hegemónico cuando todo el mundo tiene que jugar en el campo político en el campo político que se fija digamos bueno depende de qué actores políticos lo fijen en este caso en este caso lo fijaba el contexto possegunda guerra mundial que era un contexto como os decía con geopolítica de bloques y con las potencias con las potencias europeas francamente asustadas por las posibilidades revolucionarias de las clases obreras europeas a la luz de que en Rusia había llegado al gobierno el partido bolchevique y se había consolidado y se consolidó por decenios y después la fuerza negociadora de los partidos socialdemócratas y de los sindicatos bueno salvo en Italia que era el partido comunista aunque jugaba aunque jugaba un rol parecido que era el de tener una fuerza negociadora muy fuerte en las instituciones políticas y en los centros de trabajo ¿por qué? porque era un modelo basado fundamentalmente en el trabajo donde la gente se socializaba además de donde se hacían ciudadanos la gente se hacía ciudadana en el trabajo porque era donde recibía el salario la renta para pagarse los derechos pero era también donde se socializaban el núcleo fundamental de socialización en la Europa de la posguerra mundial es la fábrica quizá en quizá en en algunos lugares el entorno agrario pero el núcleo fundamental de socialización política es la fábrica y las fábricas eran sitios donde quien mandaba eran los sindicatos esa fuerza negociadora de los sindicatos en las fábricas y de los partidos socialdemócratas que negociaban medidas a favor de las de las clases trabajadoras fundamentalmente industriales en los parlamentos consolidó un modelo muy potente ese modelo potente cuando se consolida y además se genera una narrativa que dice que ese modelo funciona funciona muy bien y esta cosa de esta cosa de los discursos del progreso lineal que dicen que cada paso que se da es un paso adelante en la evolución de la humanidad y no sé qué no sé cuántos bueno parecía que el estado del bienestar era el máximo estadio de civilización que se podía alcanzar no estoy diciendo que no sea así estoy diciendo que es un discurso político como otro cualquiera ese discurso político se hizo hegemonico permeó y todo el mundo tenía que jugar a eso incluido Franco que era un fascista y sin embargo tenía que jugar a estado de bienestar y poner en marcha algunas medidas derivadas de la hegemonía de la socialdemocracia europea y de las fuerzas sindicales y de las clases trabajadoras europeas que es una cosa casi cómica el sector social al que fundamentalmente tú te habías dedicado a reprimir durante 40 años en tu país es el que desde otros países te está dictando algunas líneas políticas así funciona la política bueno este modelo está en quiebra y está en quiebra por varias razones primero por lo que os decía porque todos esos derechos que se incluían en el contrato social que eran ascendentes desde la segunda guerra mundial hasta los 70 ahora declinan desde los 80 y porque el modelo de trabajo es otro y porque se ha acabado ese modelo de trabajo es decir el modelo de sociedad en el cual determinadas fuerzas sociales y políticas se habían hecho fuertes para consolidar su hegemonía ha caído y cuando estructuralmente ese modelo cae se va desmontando también el modelo ideológico que sostiene esa relación esa relación de fuerza en la sociedad bueno pues a esta transición que arranca en los años 80 y que está culminando en la desde la desde 2008 con la crisis de la eurozona a esa transición es a la que a la que llamamos neoliberalismo el neoliberalismo tiene muchas acepciones como muchas palabras que se ponen de moda en política cuando las empiezan a utilizar los periodistas no sé las ensanchan tiran de ellas salen salen muy mal paradas y al final nadie sabe qué significado tiene el cualquier significado que se le quiera dar a la palabra neoliberalismo a mí me parece bien pero con el que con el que vamos a trabajar para que sea operativo es el de el discurso hegemónico que ha hecho que de la misma manera que Franco tenía que comerse algunas medidas que tenían que ver con el estado del bienestar porque ese era el discurso hegemónico en Europa occidental en la Europa occidental de posguerra mundial y hasta los años 70 esa misma razón es la que hace que fuerzas políticas socialdemócratas que han gobernado en Europa en los últimos 20 años sistemáticamente hayan replicado las medidas de la derecha a las fuerzas socialdemócratas que estaban pensadas construidas y desarrolladas en torno a un modelo de sociedad cuando se les cayó el modelo de sociedad se les cayó el proyecto político y cuando se les cayó el proyecto político y hubo otras fuerzas sociales que fueron capaces de poner sobre la mesa su proyecto político y decir esto del estado del bienestar es disfuncional nos quita competitividad podemos producir mucho más de otra forma nosotros no queremos gente a la que el estado le dé una vivienda sino que queremos que todo el mundo pueda comprarse una vivienda la frase esta de Thatcher de queremos una sociedad de propietarios bueno pues cuando ese discurso va permeando se va haciendo un discurso hegemónico que es a donde hemos llegado hoy pero ese discurso no se hace hegemónico de la nada digamos no es hay una forma de ver la política que es muy muy típica de los liberales y que a mí me pone un poco enfermo que es como si la política fuera esta cosa según la cual gente muy sabia y muy docta intercambia opiniones igualmente válidas tomando el té y discutiendo educadamente ¿no? esto es una es una forma de vendernos la política que nos cuentan que nos cuentan muchas veces ¿no? y a veces todos concebimos la política un poco así ¿no? y entonces nos ponemos a discutir de una cosa o de otra entonces no, pero lo mejor para la sociedad sería no, pero yo creo pero tal pero no sé qué pero no sé cuánto y en realidad la política no es eso la política fundamentalmente y si hemos bueno si habéis leído los textos o si los queréis leer yo coincido mucho con la visión de la política de Chantal Mou fundamentalmente la política tiene que ver con el conflicto y tiene que ver con la conciliación de distintos intereses sociales todos los grupos sociales no quieren lo mismo y las medidas políticas no son buenas o malas para todos hay muy pocas medidas políticas que sean buenas para el conjunto de la sociedad no se me ocurre una sola medida fiscal que sea neutra y buena para todos una sola forma de gestionar los impuestos que sea buena para todos ¿no? ¿qué forma hay de gestionar los impuestos que sea buena para todos? gestionar los impuestos es gestionar intereses políticos es hacer política quien dice lo contrario está cancelando la política porque está cancelando el conflicto y la política esto lo cuenta muy bien el texto de Monedero que es un textazo lo cuenta muy bien él ahí la política es fundamentalmente gestionar el conflicto social el conflicto de intereses entre distintos grupos sociales digamos que no entro no entro a discutir si entre diferentes clases sociales pero si entre diferentes grupos sociales no hay políticas neutras de género no hay políticas que den igual en género no hay políticas que den igual en fiscalidad no hay políticas que den igual en educación ¿no? esta cosa de bueno vamos a hacer colegios públicos privados y concertados para que todo el mundo pueda elegir ya sí pero en realidad quiero decir eso es verdad eso como planteamiento es impecable por eso es un planteamiento muy liberal porque es impecable pero es mentir porque todo el mundo puede elegir si quiere un colegio público privado o concertado pero la realidad es que quien elige los colegios privados es quien se los puede pagar y quien elige los colegios públicos es quien no puede pagarse otra cosa luego no estás generando un modelo deliberativo en el que tomando el té la gente decide si es mejor para su niño ir al colegio público o al privado lo que estás haciendo es retos en los barrios donde la gente no tiene dinero para llevar a sus nenes a colegios privados y la que sí tiene dinero los lleva a colegios privados para sacarles de la conflictividad social ¿no? es un ejemplo es un ejemplo para explicar eso bueno ese tipo de ese tipo de discurso ese tipo de discurso neutro ese tipo de discurso de lo mejor para España vale vale pero para para quién de España ¿no? pues ese tipo de discurso neutro es un discurso que tiene que ver con la cancelación de la política y es en buena medida la estrategia que ha utilizado el neoliberalismo para hacerse hegemónico en los últimos años que es contar que su proyecto de sociedad era el único que funcionaba para toda la sociedad lo único que funciona es el neoliberalismo y yo os diría dos cosas la primera que es verdad que es verdad que en un modelo de sociedad como el que vivimos lo único que funciona es el neoliberalismo es decir a qué se ha dedicado fundamentalmente la región bueno no voy a hablar de Murcia ya lo conozco mal y me vais a decir que no y que tal y que cual os cuento Madrid a qué se ha dedicado fundamentalmente Madrid en los últimos 35 años Madrid tenía una economía basada en un cinturón industrial al sur y otro cinturón industrial al este de la ciudad que eran uno de los motores económicos del país al que por cierto habrán habrán migrado muchos murcianos porque claro era uno de los lugares a los que uno tenía que ir si querían ganarse las habichuelas en un modelo de economía industrializada hasta donde estaban las industrias y una economía muy potente de servicios en el centro de la ciudad y la construcción que digamos desde los años desde los años 60 en España ha sido uno de los motores de la economía ¿no? a eso se dedicaban ¿qué ha pasado en los últimos 35 años? que se ha desmantelado todo el tejido industrial no quedan industrias en Madrid no es que fuera también es verdad no es que fuera una locura lo de las industrias en Madrid no es que fuera eso no sé el norte de Italia o el Rhin o tal no era una cosa cutre así como casi todo lo que hacemos aquí pero pero era era en buena medida un motor de la economía era en buena medida un motor de la economía española ¿qué se ha hecho de esa industria y qué se ha hecho del dinero que se dedicaba a esa industria? fundamentalmente dedicarse a una cosa que se llama promoción del territorio y es es que cuando un territorio no produce nada lo que tiene que hacer es atraer capitales de quienes sí producen algo si yo no genero eso que los economistas llaman valor añadido si yo vamos si yo no hago pan en mi casa pues tengo que salir a buscarlo a la panadería pues esto es parecido si yo no produzco nada lo que necesito es que muchas empresas extranjeras vengan a invertir a mi país para generar una economía para desarrollar la economía y para que la gente pueda tener sueldos eso cambia el paradigma estoy usando palabras y lo siento eso cambia la forma de entender el Estado y de incorporarlo a la economía y a la sociedad si el Estado antes era una gente que dinamizaba la producción de cosas a veces con inversión directa a veces las industrias eran propiedad del Estado y a veces las dinamizaba igual que ahora dinamiza no sé qué Terra Mítica Polar y Wall dando los terrenos regalados y tal pues antes lo hacía con la industria además de dinamizar a través de la fiscalidad lo que hacía era de los impuestos lo que hacía era redistribuir la riqueza que esa industria generaba es decir esto es un modelo a grandes rasgos no era todo lo que se hacía pero la economía estaba fundamentalmente basada en que hubiera una economía industrial fuerte un sector de la construcción fuerte y que ese dinero se redistribuyera entre el conjunto de la sociedad redistribución no quiere decir redistribución perfecta ni justicia social redistribución quiere decir que a la gente le llegaba dinero no de una forma perfectamente justa ni maravillosa pero a la gente le llegaba dinero a través de esos mecanismos ¿qué sucede en la transición a este otro modelo? sucede que cambie el paradigma que el Estado ya no es el que tiene que dinamizar la economía para que la economía produzca cosas sino el que tiene que ligarse a los capitales extranjeros para que vengan y los capitales extranjeros son un poco rancios para ligar solo hay dos formas de ligar con ellos bajarles los impuestos y bajarles los derechos de los trabajadores vienen a salarios baratos y a impuestos bajos porque si no se van a otro sitio y esa lógica tiene mucho que ver con el proceso de globalización que por eso lo ponía ahí como digamos creo que no es el tema pero no podemos no hablar no podemos no hablar de los procesos de globalización en la charla ¿por qué tiene que ver el proceso de globalización? primero porque se instaura un modelo de competencia entre territorios todo el rollo este no sé si habéis oído o sea no sé si os suena el rollo de las ciudades marca de que las ciudades ahora todas tienen que tener una marca y promocionarse y no sé qué claro se tienen que promocionar porque si no se promocionan y atraen capitales y turistas se mueren de hambre por eso todo el dinero bueno no todo pero buena parte del dinero ya no se dedica a dinamizar sectores productivos de la economía y a redistribuir riqueza sino que se piensa o se dice que lo mejor que puede hacer una ciudad es atraer dinero porque del dinero que venga todos pillaremos algo más o menos pero todos pillaremos algo no sé si conocéis un proyecto infecto que ha habido en la región madrileña hace poco y que al final no ha venido que es el de Eurovegas Eurovegas es el paradigma de esto ¿qué es el paradigma de esto? es cambiar la legislación de una comunidad autónoma para un solo territorio o sea un solo territorio me refiero a un territorio de no sé 4 o 5 kilómetros cuadrados ¿no? en esta región no se puede fumar en los bares pero en estos 4 o 5 kilómetros cuadrados sí o sea le estás haciendo la legislación a la medida por no hablar de los impuestos que eran de risa las carreteras que se hicieron incluso sin tener asegurada la presencia de Eurovegas en las zonas que litigaban porque porque Eurovegas llegara ya se hicieron inversiones en infraestructuras en carreteras en no sé qué no sé cuándo o sea fundamentalmente cuando cuando la gente dice en España sobran aeropuertos hay muchísimos aeropuertos porque los políticos son muy ladrones es verdad que los políticos son muy ladrones y que se han hinchado a ganar dinero con los aeropuertos y que es una vergüenza pero en España no hay muchos aeropuertos porque son muy ladrones en España hay muchos aeropuertos porque el modelo de país de España es que la gente venga y el dinero venga por eso cualquier ciudad que quiera pintar algo necesita un aeropuerto porque es el proyecto hegemónico de ciudad el proyecto hegemónico de territorio el proyecto hegemónico de sociedad que tiene sencillamente por eso y eso ha cambiado y cambia el modelo de trabajo ¿qué rol juega la globalización? pues eso lo de la competencia entre territorios pero fundamentalmente el rol que juega la globalización y la apertura de los mercados los acuerdos de libre comercio entre muchísimos países o incluso dentro de la propia Unión Europea que tiene una estrategia que es genial que es que cada 10 años se amplía ¿por qué cada 10 años? pues por una razón muy sencilla porque mira hace 30 años la industria estaba en la Unión Europea a 12 cuando se dieron cuenta de que en la Unión Europea a 12 había muchos derechos laborales y allí era muy caro tener la industria hicieron la Unión Europea a 17 y entonces metieron a 5 países y ahí se lo llevaron todo cuando se dieron cuenta de que en los países a los que habían ampliado la gente empezaba a tener más derechos laborales el país se iba enriqueciendo y se iba desarrollando en Unión Europea a 25 y tenemos Unión Europea a 457.000 si hace falta porque ese es el modelo entonces competencia entre territorios y deslocalización de la economía empresarial dan lugar a sociedades que habían transitado por esos dos modelos y que hoy se quedan sin modelo económico y sin modelo productivo solo tienen solo tienen el modelo de atracción de capitales de competir en salarios bajos y en fiscalidad baja o sea de competir en realidad depreciando la ciudadanía para atraer dinero ese es el modelo y claro en estas condiciones es el único que funciona y además que funcione otro va a ser muy difícil porque cuando llevas 30 años transitando una senda se da lo que los politólogos pedantes llamamos path dependency que es dependencia del camino es llevas 35 años yendo para un lado cuando te tienes que dar la vuelta te das cuenta de que lo que tienes que andar es la hostia y que probablemente te enfrentas tanto caminando para un lado como para otro a una década perdida y a una generación perdida que es el vosotros bienvenido y yo este es un poco digamos el marco estructural en el que se transita de un modelo a otro ¿cuál es el marco ideológico? ¿cómo se alicata ideológicamente este marco? a través del discurso neoliberal que estábamos hablando pero en el caso español hay un cierre que hay un lo que se llama lo que llama lo que llama Murses si os hubiera leído el texto no tendría que explicar lo que llama Murses el cierre pospolítico en España se da en la transición que es un proceso bueno no sé a lo mejor a alguien le parece que no pero no vamos a estar muy de acuerdo es un proceso indudable de avance histórico que se transita de una dictadura a una democracia con derechos se puede votar en fin un proceso indudable de avance histórico pero que genera una narrativa genera toda una narrativa y todo un discurso de perfección en torno a en torno a ese modelo no sé se acaba de morir Suárez cuando Suárez dejó la presidencia del gobierno la mayoría de los periódicos de este país por unas razones o por otras lo trataron a patadas la derecha lo trató a patadas porque era un traidor la izquierda lo trató a patadas porque era de derechas fue un personaje ampliamente denostado en los 90 se ha muerto y es un santo ¿y por qué es un santo? iba a decir un santo laico pero es que ni siquiera porque es un santo Suárez porque Suárez es la figura central que representa el proceso de transición que nos habían contado que había sido perfecto y que había alicatado un modelo de sociedad perfecto y necesitan rescatar a esa figura en un momento en el que este relato se empieza a resquebrajar es verdad que porque el país había ido digamos si uno mira los datos económicos es indudable que España había crecido desde el año 78 hasta el 2008 año a año la economía española había ido creciendo salvo el bache de la crisis de los 90 pero año a año la economía había ido creciendo el país digamos el país entendido en términos de España pues España había ido mucho mejor ¿no? y había crecido y tal y no sé qué no sé cuánto claro había crecido transitando la senda que estábamos hablando antes o sea sembrando un poquito de sal en los campos y dejando el futuro un poco un poco chungo para los que veníamos detrás pero en todo caso era un modelo que había ido bien y necesitan rescatar a la figura central de ese modelo para contar que ese modelo funciona que el problema es el problema es la corrupción pero con políticos como Suárez con tíos como Suárez que son tíos de verdad ahí ya no hay problema pues el problema es que ahora roban mucho pero con tíos como Suárez eso es lo que hay que recuperar tíos como Suárez y y bueno no en parte digo en parte es verdad que hacen falta que hacen falta políticos honestos sobra decirlo pero el problema no es de políticos honestos el problema no es que nos roben el problema es que hemos cambiado de modelo mientras nos contaban una historia para gobernarnos que era la de que habíamos transitado al modelo perfecto y en realidad el modelo distaba mucho de ser perfecto no sé yo tengo mucho digamos bueno no es una cosa personal mía creo que es una cosa de mucha gente y creo que es un discurso que se está resquebrajando socialmente pero yo tengo personalmente mucho enfado con las fuerzas políticas de izquierdas en este país y el relato de la transición que han hecho porque fundamentalmente entiendo que las fuerzas políticas de izquierdas incluyo al PSOE que en el 78 era perfectamente catalogable como una fuerza política de izquierdas hicieron una operación que no es no la quiero decir no la no la mido en términos morales la mido en términos de estupidez política que es tú juegas a un proceso en el que y esto lo hemos oído todos se tuvieron que comer casi todo lo que les proponía la derecha porque la situación social era de ruido de sables tenían todo el poder aquí podía haber un golpe de estado en cualquier momento de hecho lo hubo el 23F la situación social era malísima para que la izquierda pudiera imponer su proyecto y por tanto el proyecto de sociedad que alicata la constitución del 78 y el proyecto de sociedad de la transición es fundamentalmente el proyecto de sociedad de una derecha democrática pero de la derecha y sin embargo con el paso de los años la izquierda fundamentalmente el PSOE es la principal valedora de ese modelo quienes han roto los consensos de la constitución y la corrección política de la transición y quienes han roto lo que no se podía romper digamos que era el triunvirato este del rey no se puede hablar mal el país es el periódico de referencia de todos los españoles y un poco también el ABC si eres muy de derechas y no se puede votar nada más que al PP y al PSOE quienes han roto ese triunvirato el del bipartidismo el del control de los medios de comunicación por parte de las élites que ya los controlaban antes de la transición y la figura del rey en la cúspide ha sido claramente la derecha claramente la derecha yo supongo que por salud mental no escucháis mucho a Jiménez Losantos yo si lo hago yo si lo hago lo hago desde hace muchos años yo no he oído críticas más furibundas contra esos tres elementos que en la COPE cuando estaba Jiménez Losantos por eso se lo cargaron por eso se lo cargaron es la derecha quien en un momento digamos es la derecha más inteligente quien en un momento de en un momento de fortaleza de fortaleza estructural por todos los procesos de los que estábamos hablando antes se viene arriba y dice somos nosotros los que podemos somos nosotros los que podemos romper la baraja y son las fuerzas sindicales y las fuerzas de la izquierda las que se agarran a una constitución y a un modelo de transición que no había sido el suyo cuando lo pactaron para parapetarse detrás de ellos claro es la apuesta más estúpida y perdedora que uno puede hacer en política que es este modelo no era el mío pero como tú ahora me atacas me lo quedo para que no venga algo peor ¿no? cuando viene una ofensiva del enemigo lo que hay que hacer es poner pies en polvorosa y regalarles la barricada bueno pues así así les va así les va es un poco el quiero decir que es un poco tiene que ver con la o sea digamos la figura la figura que ejemplifica todo esto es Zapatero Zapatero en mayo creo que es de 2011 ¿no? no en marzo no en 2010 cuando dice lo de voy a hacer lo que tenga que hacer me cueste lo que me cueste pues toma te ha costado el partiente bueno fundamentalmente entonces la operación la operación política o la el fenómeno político al que asistimos es un fenómeno de cambio de hegemonía ¿y qué es esto del cambio de la hegemonía? pues tiene mucho que ver con lo del concepto de la política y lo político que os contaba de Santalmo que tiene también que ver con un concepto que Ranciere explica como es una traducción espantosa quien sepa inglés y haya estudiado algo de ciencias sociales lo entenderá pero si no política y policía dice Ranciere claro porque en inglés en inglés existe politics y policies pero claro en español policía pues son no no son los policías ¿no? y no tiene mucho que ver con lo que queremos hablar fundamentalmente para para Ranciere la policía es la política en el marco de lo ya estructural la política del orden la política dentro del orden que existe es decir leer el país ser monárquico o juancarlista y votar al PP y al PSOE ¿no? digamos ese comportamiento político es un comportamiento político de de policies no de politics en términos de en términos de rancia digamos la diferencia entre la política y lo político para Santalmo es que la política es la estructuración institucionalización y ordenación de un modelo de sociedad como dado que siempre se naturaliza siempre todos los órdenes triunfantes de la historia se presentan como lo natural como lo normal como lo bueno y como lo que se hace en beneficio de todos eso pasa siempre ¿no? y siempre se trata de presentar al adversario político como un jaranero interesado ¿no? estos son una panda de mangantes esto es lo que quieren es que me quite yo para ponerse ellos esto es lo que quieren es su propio interés mientras que yo gobernante represento el interés general y el interés de todos y además represento una institución naturalizada y una forma de hacer las cosas naturalizada porque lo natural en los países de Europa Occidental es que haya un país de centro-derecha un país un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda que cuando gobiernan hacen lo mismo pero discuten mucho en los parlamentos eso es lo natural eso es lo que tiene que pasar y todo lo que se salga de ese marco es ser un alborotador y un jaraño y lo que dice Chantal Mouffe bueno, eso es la política digamos, la política ordinaria y lo político es la subversión de ese orden lo político es el 15M y lo político es Jiménez Losanto las dos cosas son lo político son los momentos los dispositivos políticos desde los que se interrumpe esa normalidad y se desnaturaliza esa normalidad política y se dice bueno, pues esto es así pero no tiene por qué ser así y además no está bien ¿no? Jiménez Losanto es el rey es un mangante ¿por qué tiene que ser el jefe de estado? el 15M el PP y el PSOE gobiernan exactamente igual queremos un partido que represente a la gente que no quiere que se gobierne así son dos momentos políticos en los que lo político interrumpe el transcurso normal de la política en el que la política interrumpe la policía es que es una traducción espantosa pero se traduce así siempre en lo de lo de Rancière esto genera una tendencia a la consolidación de un orden pospolítico esto de la pospolítica como casi todos los conceptos que utilizamos en política no existe no existe no hay nada que sea la pospolítica como no hay nada que sea el capitalismo que es un señor que se pone un sombrero y es el capitalismo son procesos son tendencias sociales pero hay una tendencia a un cierre pospolítico articulado en torno al discurso de la transición que es lo que os estoy contando y a ese triunvirato de medios de comunicación de la oligarquía bipartidismo monarquía hay una tendencia a un cierre pospolítico o sea a la cancelación de lo político y la instauración de un modelo de la política que ha sido el naturalizado durante 35 años ¿y qué pasa con esto de la crisis? ¿y qué pasa con el colapso en España de todo el modelo del que veníamos hablando y digamos con el colapso del modelo estructural que sostenía el estado del bienestar cuando llega la crisis económica? pues mirad en 2000 joder me tenía que dar a punto el dato pero de memoria más o menos en 2008 en España teníamos un producto interior bruto per cápita o sea si todo el dinero que hay en el país se repartiera de forma perfecta entre todos sus habitantes todos en 2008 habríamos tenido 33.000 dólares hoy tocaríamos a 29.000 dólares en 1980 hubiéramos tocado a 12.000 ¿ha sido esto de la crisis un colapso económico? ¿ha dejado de haber dinero en el país? ¿España se ha convertido en un país pobre? no no el volumen de dinero que sigue habiendo en España es inmenso hay muchísimo dinero en España hay muchísimo dinero en España ojo bajar 5.000 dólares por cabeza en el en el en el per cápita es mucho es una bajada muy grande pero no convierte a España en un país pobre o sea no digamos en términos de un discurso más político diríamos que no justifica que haya un 30% de la población española en riesgo de exclusión social de estar por debajo de la línea de la pobreza no justifica la pobreza energética no justifica los desahucios no justifica casi nada de lo que está pasando y por qué hay una sensación de alarma social y por qué hay un sufrimiento social o sea digamos que la crisis se sufre en distintos se sufre en distintos con distintas intensidades y en distintos ámbitos de la sociedad pero hay hay gente que padece bueno que padecemos la crisis porque estamos en el paro hay gente que la padece porque está desahuciada hay gente que la padece porque sufre pobreza energética todo eso es verdad pero sin embargo el país no se ha empobrecido tanto entonces cuál ha sido la operación cuál ha sido la operación que se ha desarrollado en esta crisis en esta crisis que arranca en 2008 fundamentalmente una operación política de elaboración de un discurso político de alarma de urgencia habéis leído o habéis visto el documental de la doctrina del shock de Naomi Klein pues fundamentalmente es eso generar un shock social para terminar para terminar de alicatar un modelo que te haga competitivo en los mercados internacionales competitivo en la competencia entre territorios que decían y que además de paso amplíe un poco los márgenes de beneficio de las grandes empresas que ha pasado en España las grandes empresas hoy ganan más dinero que antes de la crisis y además ha pasado otra cosa que pasó en 2011 y es una tendencia que no se ha invertido que es que las rentas del capital por primera vez en la historia superan a las del trabajo es decir que se genera más dinero en los capitales especulativos que en la relación de salario hay más dinero digamos hay más capital reproduciéndose a sí mismo sin pasar por las manos de ningún trabajador que dinero extraído de la relación de la relación trabajo-salario eso es lo que ha pasado que hemos terminado la transición del modelo los modelos siempre son modelos son hipotéticos y en España este es más hipotético que ninguno pero del modelo de hegemonía de los estados de bienestar al modelo de hegemonía del neoliberalismo eso es fundamentalmente lo que ha pasado y por medio se ha generado un proceso de revueltas movilizaciones no sé cómo llamarlo el ciclo de movilizaciones que arranca el 15 de mayo de 2011 que es fundamentalmente un ciclo de movilizaciones que arranca diciendo no nos queremos quedar juez o sea digamos la gente que somos la gente que somos militantes de izquierdas o de los movimientos sociales desde hace muchos años de pronto veíamos que en nuestras manifestaciones a las que normalmente en Madrid venían 500 personas de pronto se llenaban durante digamos antes del 15M incluso de pronto esas manifestaciones se llenaban la luz empezaba a marchar la luz empezaba a ir bien y hay una explosión de muchísima gente en el en el en el joder iba a decir el 11M que animal en el 15M esa explosión es la explosión de un montón de gente que no está necesariamente politizada que no tiene un programa ideológico en la cabeza que no piensa todo esto que yo os acabo de contar ni por el forro que fundamentalmente lo que tiene es miedo a quedarse fuera porque le habían dicho tú vas a vivir mejor que tus padres igual que tus padres vivieron mejor que tus abuelos solo tienes que hacer las cosas así y la mayoría las hicieron pero la expectativa estaba digamos la expectativa generada se había quebrado se había roto volvemos al principio de la charla se había roto el contrato social para ellos para nosotros en realidad para nuestra generación se ha roto se ha roto el contrato y se ha roto porque las condiciones que tú firmabas para tener unas condiciones de vida razonables ya no se cumplen para la mayoría la constitución es la misma que hace 15 años y el derecho a la vivienda es el mismo no el derecho incluso a la sanidad o a la educación es el hospital de la paz que es el más grande de Madrid el más importante ha estado este fin de semana sin luz y sin agua galería ¿es el mismo derecho a la sanidad? no hay un lo que lo que llama además un amigo tuyo Manuel Monereo una suplantación material de la constitución formal o sea que la constitución es papel mojado que la constitución es papel mojado porque no se cumple ninguno de sus preceptos o sea que yo creo que es una exageración y creo que no es verdad aunque se cante por las calles decir que vivimos en una dictadura no es una exageración no vivimos en una dictadura pero es una exageración decir que vivimos en una democracia cuando el marco legal no cumple ninguna de las condiciones que había dado para llamarse a sí mismo para llamarse a sí mismo democracia y sobre todo cuando una de las premisas de cualquier democracia desde hace cientos de años que es la de ciudadanos libres e iguales se ha dejado de cumplir hemos transitado de un modelo a otro hemos transitado de un modelo económico a otro hemos transitado de un modelo de relaciones laborales a otro hemos transitado de un modo de legitimarse de las élites políticas a otro pero no hemos transitado hemos transitado de un modelo de organización social a otro todo ha cambiado y sin embargo no han cambiado las reglas del juego ni han cambiado las élites políticas eso permanece estable es difícil poder hablar de la misma democracia que hablábamos hace 20 años hoy cuando todo ha cambiado menos la arquitectura en realidad es una especie de es una especie de figura de cartón piedra es decir sigue ahí porque sigue ahí porque no hay nada que genere la expectativa y la confianza suficiente para sustituirlo pero ya es es una la arquitectura la arquitectura digamos de la legitimidad de las élites políticas en este país es de cartón piedra porque no cumplen ni una sola de las promesas fundamentales que hacen que no son las que hacen en los programas electorales y tal sino las promesas fundamentales del contrato social cumplir con las condiciones mínimas de inserción en la sociedad de la mayor parte de la mayor parte de la ciudadanía esto es lo que esto es lo que os quería contar y lo que yo creo que es y lo que yo creo que es la crisis y lo que yo creo que ha significado la crisis y a partir de aquí discutimos lo que queráis y me dejáis beber un poco de agua que estoy ya fatal aplausos aplausos y lo que yo creo que es la crisis y lo que yo creo que es la crisis